Para que me haces llorar, que no veas como te quiero Para que me haces huir, que no veas que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Que nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tu movimiento y yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, no salen de mí Que sepan yo y tuve, y que hoy me emborraché Con ti Yo nunca, nunca había llorado Y menos de nada Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, no salen de mí Que sepan que le d increases, ya hay que amen, por un día Gracias.